El ingeniero Alejandro Signorelli, titular del INTA Junín. Ale, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniela? Buen día para vos y para toda la audiencia. Muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Gracias, gracias por esta comunicación. Muy contento de estar con nosotros y me imagino muy contento también de estos 90 milímetros prácticamente, según nos decía Vanina Ferrero, la meteoróloga local, que han caído en los últimos cuatro días en Junín y la región. Sí, sí, hoy hablando con la producción temprano de tu programa, hablábamos de eso, entre 80 y 100 milímetros en la zona, que vino muy bien principalmente para los cultivos tardíos, de soja principalmente y algo de maíz y obviamente para todas las pasturas que se vienen ahora para el otoño y el invierno. Bien, ¿estamos bien? ¿Debería seguir lloviendo? Porque viste que siempre nos cuesta, bueno, ni hablar de las fuerzas de la naturaleza que uno no puede manejar demasiado, pero de repente si lloviese una semana más, uno dice, ya es demasiada lluvia. ¿Cómo se manejan ustedes en el campo en relación a esto? Mira, la verdad que con las precipitaciones estamos bien, ya estamos a final de ciclo de los cultivos tardíos y de los tempranos, así que principalmente los tempranos, yo creo que en un par de semanas más, va a arrancar todo lo que es la cosecha de gruesa, así que no debería llover mucho más para no perjudicar la cosecha que arranca ahora. Esta lluvia además viene muy bien, como te decía, para lo que es las pasturas y lo que se va a sembrar ahora todo en otoño e invierno para la ganadería y para acumular agua para principalmente los cultivos de invierno, que en este caso en nuestra zona se siembra mucho trigo. Así que en ese sentido, necesitaríamos ahora que haga una pausita, después que siga lloviendo, pero que nos deje cosechar tranquilo. Pero por suerte tuvimos lluvias, como siempre hablamos en tu programa, intermitentes, de baja intensidad, no tuvimos problemas como en otras regiones acá cerca, así que fue una lluvia en estos días que ha infiltrado bien en el suelo y va a ser muy aprovechada por los cultivos. Claro, y tampoco destruyó, ¿no? Porque podría haber caído granizo, podría haber sido complicado, o muchos vientos, por ejemplo. O sea, fue lluvia, llovió parejito, discreto, algún que otro chaparrón más fuerte que otro, pero agua principalmente, que es lo que se está necesitando. Sí, tuvimos algunos eventos de granizo, pero muy chiquitos, que no generó daño, y tampoco tuvimos, por suerte, inundaciones o problemas de abladura de techo, como hubo sí cerca, acá cerca de Pergamino, en Socorro, en Santa Teresa, digamos, se han desbordado canales, cortado rutas, por la intensidad de las lluvias, pero por suerte nuestra zona ha sido bastante tranquila. Es más, en algunos lados, capaz en Alberti, en Germania, en alguna zona más para el oeste, capaz que se necesita un poco más de... Bien, y se están dando los pronósticos como más o menos se habían anunciado. Yo recuerdo, no hace mucho, hablé con vos y justamente hablábamos de que la niña se había ido después de tres años de sequía y que este niño había llegado tarde, que se lo esperaba en realidad para octubre y, bueno, tardaba en llover, en establecerse por completo. Sí, sí, faltaba ese acopla atmosférico, ¿te acordás que hablábamos? En realidad fue un niño que se instaló, que generó lluvias en el litoral, y acá en Región Pampeana no vimos tanto esa intensidad o ese efecto del niño, que sí lo estamos viendo ahora al final del verano, Bueno, que en realidad ya marzo de por sí es un mes llovedor, digamos, uno de los más llovedores, y que el niño está mostrando su efecto. Pero bueno, ya estamos entrando en una etapa más hacia el otoño, donde las lluvias van a ir disminuyendo su intensidad seguramente, y bueno, hay pronóstico a mediano plazo para mitad de año más adelante hacia una tendencia neutro o niña, así que por lo menos son los que dan los modelos, así que estar atentos a cómo van evolucionando las lluvias. Bien, gracias Alejandro, como siempre, por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego.